hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo más de engranes y partes hoy me encuentro trabajando en un honda accord 2018 y pues en la queja del cliente era que el vehículo presentaba la novedad de que el vidrio bajaba y subía pues esto lo hacía intermitente a esto me refiero que él apretaba y pues los botones para bajar vidrio o para subirlo y el vehículo lo hacía cuando él quería así es que vino hacia dónde estaba yo pues sí pues unos mecánicos ya habían cambiado lo que son los controles verdad de estos de estos vehículos los controles de las puertas a veces suelen dar este tipo de fallas pero al hacer una inspección más rápida acerca de por qué el motor no estaba trabajando y el motor se veía que clickeaba pero en realidad no subía o no bajaba no así el esfuerzo ahora si se fijan ustedes cuánta agua hay aquí ya es porque llovió el día de ayer pero el vehículo no ha sido chocado o no le han cambiado la puerta o sea la puerta es de fábrica completamente y pues por ahí vemos un un error en lo que es el diseño del vehículo en lo hermético me refiero de un 2018 pues como pueden ver ustedes hay demasiada agua aquí adentro y pues si nos fijamos el motor está bañado de agua también y como les digo el vehículo no ha sido chocado no ha sido golpeado y pues a pesar de la lluvia si ustedes pueden ver todavía hay gotas a pesar de la lluvia pues esto hace ver que hay una gran concentración de humedad aquí adentro y pues el problema del que el por qué ese motor nos estaba afectando con un subir y bajar ventanas y un problema intermitente es esta pieza como pueden ver este es el conector que va hacia el motor verdad este se saca pero dejen a ver si puedo enfocar voy a quitar la lámpara desactivar la lámpara y no sé si se alcanza a ver realmente , pero no soy de lamembrada yyy, no soy preca de chuynik con el sol y no soy cepa y a y y y . a y y y y y Ahí creo que más o menos se ve Bueno, este Este realmente creo que no se aprecia En cámara Realmente creo que no se aprecia en cámara Pero Este circuito está completamente lleno de Humedad blanca Y pues hacía que tuviéramos el problema intermitente Déjenme ver Ahí se mira que tiene un poco de corrosión No sé si alcanza a ver Pero este nos estaba dando ese problema Y esta pieza Aquí tengo un elevador de ventana Que pues este cumplió su vida útil Y pues ya nos sirvió Así es que de aquí saqué esta pieza que va ubicada Va ubicada aquí Donde va el conector Aquí va Esta lleva dos tornillos Phillip Lo sacan ustedes Y por ahí vieron que cayó un o-ring Y ahí Ahí quiero ver si pueden ver Y ahí están las patitas Donde entra El circuito integrado Para subir y bajar ventanas Así es que Nada muchachos Pues Antes de cambiar un elevador de ventana Todo eso Tienen que considerar ustedes Ya que Como les digo Esto es un Un problema intermitente Que tenía la puerta Y pues también a veces Se debe al funcionamiento De la caja inteligente De los vidrios Del switch De bajar y subir vidrios Y pues muy probablemente Con esta Con esto Que se hizo Pues ya tenemos aquí Lo que es El El problema Solucionado Ya no hay intermitencia Y pues Déjenme les muestro Ahí está Entonces Yo Desde el Driver Voy a Bajar la ventana Y ahí está Funcionando La ventana Ahora ya no hace Ese Ese problema Intermitente Que tenía Así es que Podemos decir Que Ya El cliente Ya solucionó El problema Y pues Antes de empezar A cambiar Muchas piezas Hay que Verificar Los voltajes Y los fusibles Porque puede que En algún punto También esté falseando Un cable O algo Espero que les haya servido Suscríbete Que me ayuda un montón Y Estas son Cositas Que tienen que tomar en cuenta La humedad Que se acumula Dentro de la puerta Muchas gracias Por ver el video Y suscríbete ¡Gracias!